qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar precisamente de los modelos británicos rolls-royce phantom y jaguar xk 120 los cuales se vuelven en auto totalmente eléctrico de la mano de la compañía lunas y bueno la startup británica lunas da una segunda vida a estos dos lujosos dos lujosos automóviles clásicos británicos convirtiéndolo en modelos totalmente eléctricos y una nueva tecnología a bordo y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno el mundo empieza a corralar a los autos antiguos por su consumo y emisiones una realidad que no le gustará a los amantes de los clásicos aunque afortunadamente de un tiempo a esta parte algunas compañías han buscado resucitarlos como autos totalmente eléctricos en el caso de la estar en el caso de la en el caso para los lujosos clásicos jaguar xk 120 de 1953 y el rolls-royce phantom 5 de 1961 para que se transformen en modelos totalmente eléctricos bueno la transformación busca dar una segunda juventud a modelos con más de medio siglo a sus espaldas añadiendo un nuevo tren motriz totalmente eléctrico pero también una nueva tecnología con ciertas funciones para hacerlo más funcionales hoy en día partiendo de una carrocería desnuda luna se encarga de corregir cualquier imperfección haciendo uso de técnicas tradicionales mientras que se adaptan para adoptar un nuevo tren motriz eléctrico añadiendo nuevos amortiguadores un sistema de asistencia eléctrica y frenos mejorados bueno en el exterior también hay cambios añadiendo nuevas tecnologías led a los a las luces así como unos nuevos neumáticos radiales modernos que sustituyen a los originales por supuesto al abrir la tapa el depósito combustible ya no hay una entrada de depósito sino una toma de carga ac de tipo 2 a través de la cual se alimenta un tren motriz con motor eléctrico y batería de diseño y creación propia de la en la sede de la compañía precisamente la ciudad de silverstone donde también está el circuito británico el mismo nombre bueno en el caso del jaguar xk 120 cuenta con un paquete de batería de jon de jon litio con 80 kilovatts de capacidad que se divide en dos partes una montada bajo el capó y otra bajo el piso del maletero de esta manera luna se asegura que se obtiene un mejor rendimiento y autonomía que con una sola batería además se se beneficia de un sistema frenada regenerativa bueno todo esto conjunto este conjunto alimenta dos motores eléctricos que ofrecen una potencia de 700 no 380 caballos fuerza y 700 nm como par máximo que van directo a las ruedas traseras a través de un diferente diferencial de deslizamiento limitado luna no ha no ha comunicado aún las especificaciones del rolls-royce phantom 5 aunque si se sabe que contará con una batería mayor 120 kilovatts para responder a sus mayores dimensiones y con la que lunas dice que por podrá funcionar todo el día en conducción urbana también sus cuestionables amortiguadores originales serán sustituidos por uno más modernos bueno bueno pero donde donde también hay cambios es en su interior donde donde al lujo propio de estos autos se une un equipamiento de última generación como un sistema de climatización moderno sistemas también de info entretenimiento y navegador gps a cuadros de mandos adaptados para indicar el nivel de carga de batería acelerador también adaptado a los tiempos modernos y electrónicos e incluso un punto de acceso wifi bueno ambos vehículos se encuentran actualmente en su última etapa de desarrollo aunque las reservas se abrirán a partir del del mes siguiente de noviembre la conversión tendrá un precio de 350 mil libras algo así como algo así como 500 millones de pesos chilenos que dejan claro que seguirán siendo autos al alcance del bolsillo de los más acaudalados y bueno y esto sólo será el principio porque a este ilustre dúo se unirá un un se unirá prontamente un Rolls Royce Cloud de 1956 creado con un kit de conversión similar parece que después de todo son buenos tiempos para los modelos clásicos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau